A ver, no sé si... No estamos viendo el match, ¿verdad? En stream. No, no, están echando las fredas. Ya llegó Rox. Y en ese momento llega Rox. Llega Rox, este... Vamos a ver cómo puede manejar Javi a Rox, que se caracteriza por este juego muy similar al Dedeo. Un juego bastante agresivo, ¿no? ¿Y qué personajes vamos a ver? Tal vez otro Dito de Chico. Porque no sé si... No sé si Rox quiera tirarle metaneta a Javi. No lo sé. No sé qué puede tirar. Me contagiaste tu info. Puede tener varias cosas dentro de su repertorio para tirarle a Javi. Creo que esa puede ser la principal... La principal arma de Rox, ¿no? Cambiar de playstyle en cualquier momento. Hola a todos los que nos están viendo. Les comentamos que estamos aquí en Winner's Finals de Smash Mechs. Tenemos a Javi de... Del lado... Bueno, esponsoreado por Phil Joystick. Y del otro lado... Dice Maestro que la última vez que fue a Javi era de que hiciera mochar las manos. Solo si metes nueve te van a mochar la mano. Pero bueno, los bayonetas también les deberían mochar la mano por ahí, ¿no? A veces... Es que en este juego todos deberíamos tener las manos mochadas. Todos hemos robado con el reto. Es cierto, Pikachu es honesto. Rar opinions. Otra vez me dijiste que mataste a no sé quién en 70. Ah, reo, aún en 60. Te sentiste sucio. Pero bueno, vamos a este juego de Winner's Finals. Y mira, sí, salió un Meta Knight. Yo creo que este match es explosivo también. Todo se va a mantener. ¿De qué tan bueno sea Shikon veando a Meta Knight, manteniendo el control, y evitando que haga estos secuestros completamente absurdos, ¿no? Sí, vemos aquí una ventaja por parte de Javi. Va a jugar así, esperando las dos entradas de... ¡Uy! Las dos entradas de Meta Knight, que son el Dash Grave y el Dash Attack. Sin embargo, Rox rompiendo esa barrera defensiva que tenía Javi, se metió en un castigo fuerte. Fue un 51% de daño. Nada más por el fastball de Javi no va a poder llevárselo en este momento. ¡Uy! ¡Cachándolo con el chat! ¡Uy! ¡Uy! 20% de daño gratis prácticamente. 26% de daño nada más por ese Javi. Vivimos un juego sumamente even. Sin embargo, los castigos de Meta Knight van a ser mucho más fuertes, mucho más contundentes a la hora de quitar Stokes. Y vamos a salir un poquito más. 97-75. Y esto se ve bastante bien para este Rox, ¿eh? Un Dash Attack con un Maddie ahí y este Javi. Este Shik se va en este momento. El Down se hizo de ir en TEC hacia adentro, pero no lo pudo conseguir. Y viene la fase de Shik de Javi, que es como de las mejores que tiene. Excelente texto. Saludos a todos los que nos están viendo. Ah, ok. Aquí a Ken le están mandando saludos. Un corazón para Ken. Por favor, pónganos un corazón en el stream. Hasta rojo se nos pone Ken. Sí, hola, hola, Pau. Te amo. Pero bueno. ¿A qué hora le quitaron el Stock a Shik? Este, le hizo un TEC. En el momento en el que viste que le saludaba a tu novia, le metió un Douted y hizo un TEC. Cheque este Rox con el Upmatch y se llevó a Javi. Y ese Upmatch se lleva a Rox con el Cross Up. Vemos un juego even de nuevo. Solo 13% de daño en Shik. Y castigando el Dash Attack. Así que vamos a ver un poquito más de este Rox castigando. Y me gusta cómo está tomando control Javi la situación. Vemos a este Rox más chato. Uy. Uy, nada más porque se equivocó de lado. Esto pudo haber sido todo, eh. Sí, puede haber sido un castigo muy fuerte. Y bueno, ahora... Uy, qué buen Upmatch. Leyéndole el salto. Perfect, shieldeando el Down Air. Opción para regresar de Rox. Uy, casi le hace el TEC Chase bien. Lo más, a Oper no. Viene de hacer parte de este Rox. Y en este punto, Javi tiene que cuidar que no le entre un Dash Attack. Porque eso puede ser todo. Sí, Metanite. Es lo que está buscando Rox, mira, ¿ves? Sí, sí, sí. Lo está buscando. A veces está entrando, saliendo, haciendo pequeños takeouts. Está en el porcentaje de oro o... Para Metanite. Ah, como que Metanite. Se le hace agua la boca de ver a Sheik así en ese porcentaje porque... Se estaba veando. Sí, sí. Ya quiero entrar de esta Sheik. Tarde durísimo. Perdónenme, amigo. Sí, sí. No quise decirlo así. Sí. El Oper no se va. Y es que lo interesante es que fue hecho bien ejecutado en DI Mix. La presión ahí en la plataforma para que no regrese por arriba. Jugamos de las opciones, pero... Uy, qué buen 2-frame de parte de Rox. Acabando este stock con ese 130 de Rage prácticamente destruyéndolo. Javi consigue... Esto no fue realmente culpa de Javi, ninguna de las opciones. Javi estaba jugando muy bien, pero Rox consiguiendo su clutch en ambas situaciones, en ambos stocks. Así es, esos castigos. Es que los 2-frame punishes son como que siempre están ahí y son... O sea, son como recompensas muy fuertes, pero son difíciles de dar. Sí, sí, exactamente. Es difícil de dar, pero cuando lo logras es jackpot. Sí, sí, sí. No hay otra forma. Y el primer juego a favor de Rox, vamos a ver qué respuestas tiene Javi. De hecho, se enfrentaron Javi y Rox en el OVA, ¿no? Sí, pero no recuerdo cómo salió esa vez. Según yo había ganado Javi, fue el OVA que justamente no ganó el OVA, ganó Javi. Sí. Que fue eliminado por Rox de Winners y Javi de Losers, si no me acuerdo. La final fue Hyuga a Javi, ¿no? Me parece. Entonces Rox quedó en tercer lugar. Sí, vamos a ver. Aquí la gente echando de porras a Rox. Buenos combos de parte de Rox. Tratando de ese backdoor para aprovechar la plataforma, el movimiento y tratar de llevárselo más. Uy, Rox diciendo hacer algo bastante sucio. Muy bueno recuperación de parte de Javi y aprovechándose de que Sheik tiene uno de los mejores Javi del juego. Gracias, Eric, por la info, sí. 3 a 2 de parte de Javi en el OVA. No, que lo ganó Chak. No, que lo ganó Chak. Lo siento, Chak. A veces es difícil tener en cuenta todos los turnos que han pasado. Downthrow, el OP, muy apenas, ese Rage casi se lleva a Javi. Sí, y bueno, afortunadamente para Javi creo que ya no hay Confirms, tal vez el Dash ataca a OP, pero va a ser mucho más difícil que entre. Sí, ya no es como que... Por poquito le dio tiempo de saltar. Va cazando ese OP, pegando con la puntita ese raro OP justamente para cambiar un poquito su momentum y cazar todas las opciones. Y reconociendo que Rox iba a saltar hacia el otro lado para que vea a escaparse de ese hitbox. Y ahí, muy bien. Con tantos... Uy, eso estuvo cerca. Y en la reacción de Javi vio que estaba el Smash cargándose, entonces dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir. Muy bien por Rox, por Nordo, ya era ahí. Que le iba a tocar un Ford. La leo, la leo completamente, el drag down de back era lo que sea. Vamos a ver un poquito más de daño. 75 contra 0. Y no está nada mal, eh, este, para Rox. En este momento puede cerrar el Stocks y... Si consigue un poquito más de daño en Sheik, puede llevársela. Pues sí, porque estábamos más o menos en la misma situación en el juego pasado. Y fue un edgeguard con el two frame punish lo que le dio a Rox la victoria. O sea, el dash attack. Y esto puede ser todo para Javi. Nerf, uy no. Viene ahí el Smash ahí, hacia adentro de parte de Javi, ¿no? Sí, para que no lo pudiera secuestrar con el nerf. Dash attack, un poquito más. Esperando un poco. Uy, el down tinta dash attack. Muy bien, Javi no está bollando ahí. Rox lo trató de encachar con un au pair, pero no pudo. Vamos a ver, el nerf. Uy, el dash attack, o Pee, no se lo va a llevar todavía. Se va. De facto, muy otro va. Muy bien por Javi yéndose así, hacia el otro lado del stage. Y viene ahí. Me gusta cómo Rox está consciente de sus opciones. Ok, ya hice un nerf. Javi va a esperar el nerf. De nuevo, no voy a tirarlo y voy a saltar. Creo que ya este Javi se está quedando sin opciones para poder cerrar este juego, ¿no? Sí, es que entre más sube el porcentaje de Rox, más peligroso se hace y más difícil se hace para Javi tener esto. Muy bien ahí, dice. Ese au pair cazando ahí a Rox. Vamos a ver el juego 2 para Javi. Y los dos asintiendo con la claveza. Rox reconociendo que fue una buena jugada. Javi diciendo, lo logré. Vamos a ver qué pasa en este tercer juego. Yo creo que se van a quedar igual, ¿eh? Yo creo que se van a quedar igual. A lo mejor vemos un cambio de stage. Ah, no. Rox, ¿sabe qué? Te voy a tirar de... Esto va a ser muy interesante de un nuevo mundito. Y siento que este va a estar como un poquito más fuerte al calibre del título. Sí, exacto. Javi y Brian Z fue un mundito bastante interesante, pero Rox también tiene una chic bastante distinta. Él sí se caracteriza por punishes más fuertes. Sí, sí, sí. Y no se viste el primer intercambio. Pero Rox se adelantó, tiró un needle y se alejó de cargarlo. Y ya tenía la ventaja de un 1%. Así hay que jugar. 1% puede hacer la diferencia en este juego. Y los dos espaciando sus aéreos. Rox, este... Obteniendo un poquito más de ellos. Especiando a su nerd. Javi tratando de ir por el grab. Pero no lo consiguió. Mientras que Rox metió más daño poco a poco. Y ahorita tiene como que un poco el control. Rox. Perdóname por estar un poquito sin ases en esta parte del juego. Estoy tratando de analizar y observar completamente lo que está pasando aquí. Es... Es un calibre de chic más bastante. Entonces me cuesta trabajo. ¡Uy! Y lo que hablábamos hace rato de ese Up Smash que sirve para sacar bastante daño y llevarlo a Iven a este juego que parecía que empezaba muy fuerte Rox. Tienes Game of Attack justamente para apuntar a Rod en estos momentos. Sí, el mixo. Y Javi no es nada extraño en los tipos de chic. Ha jugado con Inserar, ha jugado con Vinny, ha jugado con Boy. Sí, 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 definitivamente tiene mucha experiencia internacional con este macho. Y eso va a ser todo. Sí, me gustó. Ahora la adaptación de Javi. Ya sé que primero hiciste AirDodge y luego no hiciste AirDodge. Entonces voy a volver a hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Es como las capas de Big Softs que hay en este juego. Sobre todo que se empiezan a ver, incluso más de dos capas ya es muy difícil que se vea. Solo en los Top 8 se empiezan a ver esas cosas como más claras. Sí, realmente ves en el Top 32 una o dos capas tal vez. Aquí ya es capa sobre capa. Es como una lasaña. Una lasaña de Ritz. De él está pensando que yo voy a enrollar. Yo estoy pensando que él está pensando que tal. Si hago alegoría sobre comida es porque tengo hambre arriba. Y vemos a Javi sacando un poco de daño extra, pero no mucho. Y Rox con la oportunidad de escargar cargando nidos en la cara de Javi sin ser castigado. Es como lo que hace Leo. ¿No has visto lo que hace Leo? De que da un troll y cargo el límite hacia ti y castigo el límite y tiro upper, ¿no? Uy, el AirDodge le va a costar un poquito de daño a Rox y el stage control. Pero lo que hace con el Bouncing Fish. Y vemos a Javi con un total control del match. De 147 ya no le va a entrar ningún mix-up de este Ross. Sí, en este punto va a tener que hacer un read o algún frame trap muy raro para que pueda matar a Sheik. Sí, ya en este porcentaje nada va a entrar. No tiene 50-50, no tiene mix-up. No tienes nada más para poder matar el sol. Por ejemplo, un Bouncing Fish puede haber sido un buen mix-up. Lo quiso espantar con el movimiento, pero Javi... Javi impasible. Sí, sí, nervios de acero. O sea, no importa el daño que tengas mientras estés seguro de las opciones que tienes tu oponente y tú. Puedes defenderte de ellas. Quiso hacerle el mix-up del grab para hacerle el fair, pero no pudo. Están esperando los dos cerdos. Están esperando los dos cerdos. Rocks luchando para conseguir su stage control porque van a regresar a Junio Stage. Y tanto Javi y los intercambios de Fist aquí y allá. Sí, como que Rocks se está empujando poquito a poquito, pero sin embargo Javi tiene la ventaja muy fuerte. Vamos a ver si tiene el suficiente ímpetu Rocks para sacarlo de vuelta. Y ya lo está escardeando. Uy, el upper para mix-operarle ahí como que el ritmo del juego. Te digo, Rocks se está trayendo de vuelta poco a poco. World Warthrow a Bounce Fist. Trató de aprovechar el movimiento de la plataforma, pero no fue suficiente. World Warthrow es de parte de este Javi y un poquito desesperado tal vez. Y vi como que Rocks movió la cabeza como en negación porque esperaba que lo cross-opera y lo matara con el downfall. Y así se hacen los compacts, exactamente. Poquito a poquito jugando despacito. Y aprovechando el range. Aprovechando el momento. Consiguiendo poquito a poquito tus stocks. Haciéndote un chip damage. No dejando de tocar fuera de lo necesario. Y consiguiendo tu dodge. Wow. La verdad es que buen juego de parte de Rocks. Sí, sí, sí. Poquito a poquito empezó a sacarlo y terminó ganando. Lo vemos muy decidido Javi, tranquilo. Pero también reconociendo qué es lo que salió mal en ese match. ¿Cómo perdió la ventaja tan rápidamente? No voy a dejar que me toque un parte de los salidos y ya. Como fuerte por parte de Rocks. Muy buen inicio de parte de Rocks. Todos los dos cargando a buscarse. Una pequeña carga de caballeros. Por cierto, Javi en el hecho una experiencia bastante difícil. No ha conseguido el daño que ha adquirido. No ha conseguido estas optimizaciones. Ver qué buen team. Caminó la entrada hacia él nada más para acceder algo. Sí. Y ha ido muy bien este... Sí, como que Rocks se ha adaptado bastante a los hábitos de Javi en este punto. O a las opciones tal vez que tiene. Sí, el juego pasado parecía que iba a ser un 3-1 a favor de Javi. Pero Rocks lo ha ido trayendo todo. Sí, vemos la ventaja. O sea, Rocks ha sido el que tiene la batuta en este último match. Uy, lo quería cachar de nuevo en el Air Dodge. Pero Javi reconociendo muy bien el setup del match anterior. Cayó con él para librarse de ese OP. Y eso puede ser todo. El reach le ayudó bastante. Y con el cross-up fue aún más fuerte ese OP. Ay, Javi quería brincarle encima. Javi desde cuando saca los fuchsis, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando lo reconoce, generalmente va por los fuchsis de manera muy determinante. Viene el grab. Uy, casi lo... Si le hubiera dado a ese Fer, pudo haber tenido la oportunidad para sacarlo del stage y secuestrarlo. Sobre todo con ese reach. Además, ese reach está perjudicando un poquito a Javi. No está podiendo convertir tan bien como querría él, ¿no? Sí. Y aquí Rocks esperando a los Air Dodge muy bien. Muchas gracias. Un shout-out a Roy que nos trajo una agüita porque estamos hablando mucho. Javi consiguiendo su daño. 52, bastante sólido. Espero que no se repiten lo que pasó. En el juego pasado, ese trade bastante extraño. Javi tirando su Fer. Quiriendo conseguir ese Death Strong. Y Javi dominando momentámente. Ops-Bash, ¿no? Uy, por poquito no le entró ese... Ese... Pajón sin fish. Javi encendiendo la agresión dijo, ¿sabes qué? Ya no me convino jugar defensivo contra el juego pasado. Ahora voy a ir full a full. No voy a poner bien el pedal y vamos a irnos con todo. Sí. Uy, y quiso aplicarle el mismo setup que Javi. La que hizo, le hizo a Brian. Sí. Y ahorita cualquier cosa... Creo que ya se va de un 4-deal de un neutraler, de lo que sea. Bueno, no de lo que sea. Las opciones de Sheik para matar son muy específicas, pero... Javi está manteniéndose con vida. Está apenas sobreviviendo. 191, este... Aquí Rocks tratando de conseguir lo que sea ya. Ops-Bash no va a terminar matando este 195% ya. Vamos a ver si no se repite la historia. Esto sería como que la salida del Winners de Javi. Si es que deja que Rocks lo vuelva a hacer. Sin embargo, consiguiendo un buen... Un Edgar. Esta vez no va a ser cerdo. Esta vez no. No distrae el body. Ahora... No sé si vayamos a ver un cambio. Yo creo que se van a quedar así. Se vio muy cerrado. Han sido juegos bastante reñidos. Y... Sí, yo creo que se van a quedar así. Yo creo. Si alguien va a cambiar es Rocks en este momento. Javi se va a quedar con Sheik. No creo que se vaya por Clouds, pero tampoco se me hace una opción que sea imposible, ¿sabes? Bueno, parece que nos vamos de nuevo con el Dito de Sheik ahora en... Final destination. Yo no puedo. Y vemos empezando a Javi con los grabs a Bouncing Fish. Viene otro. 43 de daño. Rocks espaciando los first. Tuvo uno, pero no pudo convertirlo a nada. 4 tilt. Javi en posición de desventaja. Y la verdad me gusta mucho este stage para Javi. Realmente Javi ha sido... Creo que es uno de los mejores stage de Javi. Pero Rocks tiene una palabra por decir, ¿no? 43% en este momento tiene DIT. Y creo que esto se va a definir mucho por... De hecho, va a ser creo que de vital importancia en este tiro. Más que en otros. Sí, sí, sí. Y se nota mucho en el sentido de que en este punto, en este stage... Fíjate que están jugando un poquito más lento este baile de NERS que vimos hace rato entre Brian y Javi. Y Javi está repitiéndose aquí. Porque cualquier... En cualquier oportunidad que tenga cualquiera de los jugadores para poner al otro en desventaja, va a costarle mucho a ese jugador. Puede costarle daño, stage control, daño mental, mucho. Sí, muchísimo. Este es un juego bastante parejo, bastante cerrado. Muy bien el shield a grab de parte de Javi. Y vemos un backer Ford entre estos edge cards de ambos jugadores. Rocks consiguiendo el fortif a Ford. Vamos a ver, backer, backer, Javi en desventaja de lado a lado. Vamos a ver qué hace Rocks tratando de leerle el salto con el up smash. Javi haciendo el reversal en el edge, esperando un poco la opción, espaciando los aéreos. Sin embargo, mal espacia ese ferlo. Y para Rocks representa como un castigo, pero no pudo concretar. Javi no castigó ese landing. Ver ese backer va a matar el stage control de Javi consiguiendo unas agujas. Este Bouncy Fish no se lo va a llevar todavía. Operación baja de Javi. Y Rocks está buscando ya cualquier hit para, nada más para botarlo, ni siquiera quiere matarlo ya. Bueno. ¡Uy! Sí, sí, sí. Trató de como colotearle ahí. Bueno, sorprenderlo con el Bouncing Fish, pero no lo logró. Ambos jugadores respetándose bastante, pero, o sea, tomando decisiones muy rápidas a cada momento. Porque sí se están respetando, pero la velocidad del juego no ha bajado. Es presión, es spacing, es condicionamiento. Y viene ahí el mal DI por parte de Rocks. Estaba esperando que le lanzara el Bouncing Fish y pues terminó matándolo ese ferro. Son esos mixos. Sabes que todos estos tres, cinco juegos te he estado tirando Bouncing Fish directamente inmediato. Ahora voy a esperarte a ti para tirar tu ferro. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y el cross-up al Fork Smash lo agarra a Javi en la orilla. Tenemos un 22% en el daño de Rocks. Javi con invencibilidad aprovechó para presionar y consiguió 47 de daño. Rocks en desventaja. Javi consigue el grab, se va por el Bouncing Fish y falla, pero lo termina cachando con un backer. Javi con ese Fork Smash casi conectando con su switch, pero estuvo más que nada. Doble nerf por parte de Javi. Cubriendo un poco la orilla. Rocks tratando de salirse de la desventaja, pero no lo logra. Porque Javi está ahorita presionándolo bastante, ¿no? No hubo Ponych en ese grab. Y vemos cómo aumenta la velocidad de este set. Y esto puede ser de un nera Bouncing Fish de parte de Javi, ¿no? Sí, sobre todo ahorita que ya dio tantos golpes, ese Bouncing Fish está fresco, fresquecito. Entonces probablemente sea la opción que está buscando, esperando a Leo Doge. Quiso cazar ese con un upero y poder. Sigue el track down, pero Javi contestando con ese jab no iba a entrar en topo todavía. Rocks poquito a poquito sacando daño, pero no sé, esto puede ser para cualquiera. Si Rocks se ponen las pilas, puede sacarlo. Pero vamos a Ponych y Javi consiguiendo este juego 5. Se dan la mano buenos jugadores. Increíble ser de parte de ambos. La verdad se están rifando. La verdad se están rifando, no tengo otra palabra. Y está bien, bien chido este topo 8 porque cada match que sigue se vuelve más hype y más hype. Cada vez vemos gente, cada vez más cerrados, más cruentos. Ves el esfuerzo de todos ellos jugando. Felicidades a Javi por asegurar su lugar en Grand Finals. Segundo o primer lugar asegurado. Segundo lugar asegurado, perdón. Rocks todavía tiene que, bueno va a esperar a que pase este Loser Semis que va a ser Hyuga contra Womph. Sí, en este momento vamos a tener a Hyuga contra Womph. Y va a ser bastante interesante verlo, ¿no? Y posiblemente... Y posiblemente...